¡Oh, así que sonó el teléfono! ¡Aló! Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo anda el brazo mediático de la derecha rampiona? Bien, acá estamos. El brazo fuerte de la derecha mediática. Hoy están perdidos, ¿eh? No saben a qué amo obedecer, ¿no? Tranquilo, que ya se va a definir la interna del pro. Estamos esperando. No está clara la línea del canal, ¿no? No saben si aplaudir o... Hay algunos que ya se alinearon con la reta, bueno, otros que están medio perdidos, pero bueno. Queda cada vez más claro. Bullrich habla de los colectiveros, pasó lo que pasó. Bullrich habla de la inflación, sube la inflación. Habla de los narcos, aumenta el narco. Todo lo arma Bullrich. Y ustedes, como todos los medios hegemónicos, miran para otro lado. Si nunca estuvo más clara la causa y vinculada con el efecto. Es clarísimo. Bueno, ustedes se la pasan todo el año hablando de seguridad, pidiendo mano dura. Y cuando aplico la mano dura contra los colectiveros violentos, lloran. Además, como bien dijo Cristina, el operativo fue organizado en las sombras por la policía represiva de la reta. Ustedes son la rancia derecha que acecha. La rancia derecha que acecha. Habla en poema. La rancia derecha que acecha. Tiemblo. Tiemblo al pensar que lo que harían si vuelven al poder. Tiemblo. ¿Qué imagina? ¿Qué cosas te podrían ser? Bueno, harían los cacheos que hicimos nosotros en los colectivos a la luz del día, pero ustedes los harían de noche. De noche los harían. Ah, esa es la diferencia. Pero los hicieron de noche también, Axel. Acuérdese. Fue el viernes. Lo que pasa es que hoy perdieron el entusiasmo y ya no hicieron más controles. ¿Por qué hoy no hubo controles? ¿Acabó la inseguridad? Hoy no hubo cámaras. No quiere decir que nos cacheamos. Hoy no hubo. No mandaron cámaras porque estaban preocupados por la interna del PRO. Simplemente por eso. No mandaron policías hoy. La gente se quejaba. Decía, el viernes nos bajaban del colectivo, nos cachaban a todos, nos hacían subir de nuevo, tres cacheos por cada colectivo. Bueno, Barbeno, por favor. ¿A vos te das manija los fines de semana a Canaletti y hoy viene el CO? Viene recebado. Viene cebadísimo. He hecho un fuego, Rolo. ¿De dónde sacaron ese mecanismo discursivo de asociar absolutamente con la dictadura a rivales políticos? Eso no se hace. Y encima... No, no, no. Fueron un éxito. De la interna del PRO. ¿Qué? No tengo por qué opinar. Ah, mirá. Que se maten. Por mí que se maten. Qué institucional que está. Por mí que se maten. No sirve ninguno. Bien. ¿Usted algún día va a hablar de inseguridad o lo tiene la cabina ablinada? Mirá, quería decirte que el éxito de los operativos fue total. Total. Tuvimos tres vendedores ambulantes, dos pongas y uno que se había colado y viajaba sin boleto. Fuimos a fondo contra el poder real. El poder real, la verdad. Y ya le pedí a Caban Diez, le pedí a nuestro ministro de Medio Ambiente Caban Diez que prepare los aviones hidrantes por si se me prende fuego el conurbano antes de las elecciones. Como hoy les dije a los empresarios del transporte, vamos a poner cámaras en todos, todas y todos los, las y les colectivos, colectivas y colectives. Ustedes que tienen tantas cámaras en el conurbano, en vez de mostrar lo malo, podrían ayudar a monitorear la seguridad. Tantos drones que tienen. No se había ocurrido eso. Y escuchen, ¿por qué no ponen una cámara en las empresas de colectivos para ver por qué no ejecutan los 2.500 millones de pesos que ustedes supuestamente pusieron para la seguridad? ¿Por qué no ponen una cámara ahí? Buena idea, ¿eh? Muy buena idea. No se le ocurrió auditar esos fondos o preguntar. ¿Por qué no las ponen ustedes? No, ¿qué las tengo que poner yo? ¿Por qué no las ponen ustedes? Y siguen el control, así como siguieron la ruta del dinero K, que siempre seguía Lucía. Bueno, sigan la ruta de los subsidios K de Kicillof. Le tengo, le tengo, ¿sabe cuál es su fantasma? Se la di vuelta, ¿ah? Que no encuentre, muy bien, que no encuentre en un candidato y un día Cristina a las 5 o 6 de la mañana se levante y tuitee que usted es el candidato presidencial. Axel, he decidido que Axel es mi candidato presidencial. No, 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 no. Sí. Que vaya Alberto. Sí, no. No, no, que vaya Alberto. Quiero informar por la presente que he decidido que Axel Kicillof será el candidato de nuestro espacio a ocupar el sillón de Rivadavia. Qué lindo. Esa no es la voz de Cristina, así que... Claro. Vuelo. Qué miedo, ¿eh? Qué pesadilla, ¿eh? Muy bien. No, no voy a ser. ¿De León tenés data? Arrugó, ¿eh? Te adotaste. Esa es la inseguridad. Esa es la verdadera inseguridad. ¿Qué te dicen del Patria? ¿Qué te dicen del Patria de León? Escúcheme, hay uno, uno que anda en Bermudas, uno que anda en Bermudas, subido a los para Avalancha, y quiere que sea usted el candidato a presidente. Máximo riesgo. Pero lo defiende la madre de las Bermudas. Bien. Bueno. Entre dos Kirchneres. Imposible is nothing. Imposible is nothing. Bien. Sí. Muy bien, Axel, gracias. Duernos ten. La derecha a los derechos. La derecha a los derechos. Ahí está, uh, qué bueno, juego de palabras buenísimo. La derecha privatista financiada por los fondos buitres me acusa de perder el juicio por YPF, pero no es nada. Me dijo Sergio que con el dólar soja 8 lo pagamos tranquilo. Lo pagamos tranquilo, no nos va a costar un mango. Bien, gracias a la risa.